Cuando Jesús llegó a Betania, ya Lázaro tenía cuatro días de estar muerto Y todos sabemos que ocurre cuando una persona tiene cuatro días de estar ya fallecida Cuando Jesús llega, es más, cuando Jesús llega hasta allá, ya Lázaro estaba en el sepulcro Marta salió a recibirlo y tan pronto lo vio, le dijo, si hubieras estado aquí Porque ellos o ellas, Marta y María, habían mandado un anuncio a Jesús para que viniera Ya que su amigo Lázaro estaba enfermo gravemente de muerte Pero el Señor no quiso ir porque Él llama lo que no es como si fuese Él es todopoderoso, Él hace como quiere, amén y con quien quiere Así que cuando Él llegó, Marta le dice, si hubieras estado aquí Mi hermano es seguro no hubiera muerto Uno descubre ahí que Marta no conocía bien quién era Jesucristo Hay gente que todavía aún no sabe quién es Jesucristo Algunos lo colocan como una segunda persona dentro de una supuesta Trinidad Pero según la Biblia Jesucristo es el Alfa, es el Omega, es el principio, es el fin, es el Todopoderoso Que no hay nada imposible para Él, amén Aunque Lázaro tenía cuatro días Y el Señor va nuevamente al sepulcro Marta se le atraviesa al Señor y le dice, Señor, para qué vas allá Si ya lleve, el Señor le dice, quita la piedra Había una piedra, lógico Pero cuando el Señor dice, quita la piedra No exactamente hablaba de la piedra de la entrada Sino de esa dureza, de esa incredulidad que hay en las personas Amén Pero el que cree a Dios verá su gloria Jesús le dice, no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Gloria al Señor Jesús Y quitaron la piedra Bueno, los difuntos en antigüedad No los sepultaban como en nuestra época Los envolvían con un lienzo No es como ahora en un ataúd Sino en un lienzo de pies a mano Lo embalsamaban Y hacían un agujero en la roca De tres, cuatro, cinco metros Y ahí lo colocaban Sus familiares o los encargados Y además Lázaro no era el único que estaba ahí En ese cementerio Ahí habían muchos Pero el Señor fue por Lázaro Como en esta noche ha venido por usted Que estás aquí Amigo Y hermano si lo puedes creer Esta noche la gloria de Jesús Puede impactar su vida Y algo maravilloso va a ocurrir Así que el Señor Llamó a Lázaro Con autoridad Porque su palabra es viva Su palabra es espíritu Su palabra es gloriosa Y le dijo Lázaro Ven fuera Y dice la Biblia Que Lázaro En un instante Oiga Recuerden que Lázaro Ya estaba corrompido Ya apestaba Pero Lázaro Aparece en un instante De pie A la entrada Del sepulcro Gloria al Señor Jesús Parece algo sencillo Alguien preguntaba Como Lázaro Después de cuatro días muertos Pudo colocarse ahí de pie Eso no lo hizo Lázaro Lo hizo la palabra Vivificante de nuestro Dios La palabra le dio vida A Lázaro La sangre golpeó a circular Sus pulmones volvieron a moverse Y Lázaro estaba envuelto ahí Y el Señor dijo Desatarle Dejarle ir Gloria al Señor Jesús Bueno ya usted puede imaginarse Que un muerto así Resucite Después de cuatro días Y su misma familia incrédula Yo creo que la carrera ahí fue muy grande Para muchos La Biblia no lo dice Pero tú veras hasta gente Desmayada ahí En ese lugar Pero bueno Ahí Jesús Manifestó Su gloria La Biblia nos Nos muestra Un pasaje hermoso Que está ya en el Evangelio De Juan Capítulo uno Dice que Jesús Fue invitado A unas bodas Jesús Jesús y sus discípulos Dice Y también fue invitada La madre de Jesús Y estando allí En aquella fiesta Era una boda Un matrimonio Alguien se había casado Las fiestas En esa época No es como nuestro tiempo Que es una noche Un rato Y ya Por ahí unas ocho Die gallinos Unos dos Tres carneros No En esas fiestas Se invitaba A todo el pueblo Venían Todas las personas Los familiares Así que La comida Era demasiada Y no era una noche Una fiesta Podía durar Hasta una semana Y más de una semana Duraba el banquete Así que Estando Jesús Ahí Ya el vino Se les había agotado No había vino María como que Se percata Y se da cuenta Y se acerca A Jesús Y le dice Se les acabó El vino Jesús Se queda mirando A María Y le dice Que tienes conmigo Mujer Aún no ha llegado Mi hora Él es Todopoderoso María se va Y le dice A los que servían Ahí Hace todo Lo que Él Os Diga Es decir El mandato De María Es que nosotros Hagamos Lo que Dios Mande Amén Porque Él es El único Que tiene Todo poder Toda autoridad Dice la Biblia Que tenían Seis tiradas De piedra Porque los judíos Acostumbraban Lavar sus rostros Sus manos Y era un ritual De ellos Y estaban vacías Estas tiradas Y Jesús Ordenó Que las llenaran Con agua Hasta arriba Así que En cada una Podían caber Tres o cuatro Cántaros Mire Y las llenaron Y cuando ya Las hubieron llenado Jesús Llamó al maestro Esala El director De la fiesta Que probara El agua Cuando el maestro Esala Probó el agua Y cuando probó El agua Ya no era agua Era vino Era vino Y no era cualquier vino Era un excelente vino Quedó tan impactado Que fue y se acercó Al esposo Y le dijo Ven acá oiga Todo hombre Todo hombre sirve Todo hombre sirve primero El mejor vino Y cuando ha bebido Saca el inferior Pero usted ha sacado El mejor vino Para la última hora Ni sabía Él Ni sabía El esposo Así que El vino Que hizo Jesús Superó A los dos Anteriores Porque lo que hace Dios Está por encima De lo que el hombre Pueda hacer Cuéntelo ¿Creen? Mía Según la historia Fue el primer milagro Que Jesucristo hizo Y algunos piensan Que fue un milagrito Un milagro sencillo Pero si comenzamos A analizar El vino Es totalmente Opuesto Al agua El agua Es un mineral Y pertenece Al reino Mineral Mientras tanto Que el vino Pertenece Al reino Vegetal Así que No se puede Ministrar Agua Al vino Porque lo daña Para hacer vino Se necesita Un proceso De tiempo Se necesitan Colorantes Se necesitan Algunos sabores Para dar ese Temple Ese gusto Al vino Hay que esperar Un tiempo Pero Jesús En un instante Convierte El reino Mineral En un reino Vegetal Y algo Superior A los dos Vinos Anteriores Dice la Biblia Que este Principio De señales Hizo Jesús En Cana De Galilea Y manifestó Su gloria Su gloria Amén Que quiere decir Esto Que para Dios No hay nada Imposible Que Él Todo Lo puede Que Él Llama Lo que no Es Como si Existiera Amén Que Dios Es capaz De convertir De un Drogadicto Hacerlo Un gran Evangelista De una Mujer Que tenga Su moral Por el Suelo Hacer Una Dama Distinguida Y de hecho Que somos Testigo De que eso Si es real Que Cristo Levanta Los caídos Alza Del muladar Que le da Valor Al que no Tiene valor Gloria Al Señor Jesús Así que El Señor Convierte Un feroz León En una Oveja Tierna De su Prado A cuantos Cristo Nos transformó A cuantos Cristo Nos hizo Nuevas Criaturas Se da Cuenta La gente Dice Y como Es esto Es que El milagro Uno de los Milagros Más Grandes Que pueda Ser Jesucristo Es cambiar El corazón La mente A una Persona Esto no La sociedad No lo puede Entender Ningún Plantel Nadie Puede Cambiar La mente El corazón De un Hombre Solamente Lo hace El poder De Dios Aleluya De darle Valor A lo que No tiene Valor Eso hizo Cristo Con cada Uno de Nosotros Darnos Valor Gloria Al Señor Jesús Ahora Somos Su especial Tesoro Ahora Somos Como la Niña De sus Ojos Ahora Somos Su Pueblo Amén Nos ha Cambiado La vida Y lo Hizo A través De su Gloriosa Palabra Por eso A la Palabra De Dios Hay que Prestarle Atención Cuando Jesús Está Hablando A través De sus Siervos Hay que Prestar Atención Porque La fe En Dios Viene Por el Oír Y el Oír Su Palabra Una Alabanza Al Señor Jesús La Biblia Nos Narra Muchas Historias Que A uno Conmueve Y una De ellas Es cuando Jesús Va Entrando A Jericó Jesús Cuando va Entrando A Jericó Dice Que había Un ciego A la Entrada De Jericó Llamado Bartimeo Hijo De Timeo Un Ilustre Un Hombre Distinguido Pero su Hijo Ya no Estaba En Casa Era una Frenta Era una Vergüenza Tener En el Sena El Hogar Un Hijo Ciego Así Que Bartimeo Estaba En Calle Con Los Demás Ciegos Pidiendo Limosna A Los Que Entraban A Jericó Además De Esto Los Ciegos En Aquella Época Se Colocaban Un Camuflao Negro Una Capa Negra Que Llegaban Hasta Sus Pies Era Como Una Forma De Marcarlos En Una Forma Como Distinguirlos A Los Ciegos En Una Afrenta Aún Para El Pueblo Y No Solamente Para La Familia Y Ahí Estaba El Ciego Bartimeo Por Muchos Años En Esta Situación Y Jesús Siempre Lo Ha Seguido Multitudes A Mi Me Da La Sospecha Que Bartimeo Había Oído Hablar De Jesús Alguien En Algún Momento Dado Le Habló De Jesucristo ¿Por qué? Porque Él Sintió Si hay Algo Que Tiene Los Ciegos Es Que Ellos Se Les Desarrolla Los Oídos Escucha Lo Más Mínimo Así Que Él Sintió Nunca Antes Había Entrado Tanta Gente A Jericó ¿Quién Será El Que Viene Por Ahí Y Él Preguntó ¿Quién Será Ese? Y Le Dijeron Es Jesús De Nazaret Cuando Bartimeo Se Enteró Que Era Jesús Bartimeo Comenzó A Gritar Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi Y Lo Hacía Con Fuerza Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mi La Gente Le Decía Cállate Lo Mandaban A Callar Pero Él No Tenía Que Ver Con Nada Él Más Gritaba Porque Él Tenía Ya En Su Corazón Tenía Una Fe Tenía Una Seguridad Que Jesús Podía Darle Un Toque De Su Gloria Podía Volverle La Vista Porque Yo Creo Así Y Preste Atención Jesús Se Detuvo Escuchando El Clamor De Este Ciego Méndigo Jesús Se Detiene Y Dice Traerle Acá Y Fueron Unos Hombres Y Le Dijeron Ten Ánimo Bartimeo El Maestro Te Ha Mandado A Buscar Que Alegría Verdad Usted No Está Aquí En Esta Noche Por Su Propia Voluntad El Maestro Te Mandó A Buscar Cuanto Lo Creen El Maestro Tiene Algo Especial Para Ti En Esta Noche Así Que Bartimeo Cuando Escuchó Estas Palabras Hizo Algo Preste Atención Bartimeo Antes De Llegar A La Presencia De Jesús Si Arrancó Aquella Capa Negra Se Despojó De La Capa Y La Tiró A Tierra Demostrando Con Esto Bartimeo Estaba Dando Entender Hasta Hoy Soy Méndigo Hasta Hoy Seré Limosnero Hasta Hoy Llegará Esta Ceguera Hasta Hoy Seré Ciego Hoy Voy A Recibir La Vista Hoy Voy A Ver La Gloria De Jesús Si Porque Cuando Él Bota La Capa Renunciando A Ella Amén Y llega La Presencia De Jesús Y Jesús Le Pregunta Que 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 Quieres Que Que Haga Y El Señor La Vista Y El Señor Le Manda Una Palabra Poderosa El Señor Le Dice Recíbala Y Al Instante Se Le Abrieron Los Ojos Yo Me Imagino La Alegría De Bartimeo Tan Grande Es Que Se Fue Con Esa Multitud Alabando Y Glorificando Al Señor Hay Gente Que Le Pregunta Uno Bueno Usted No Se Aburre Ese Evangélico Cuántos Años Llevas Ahí Pues Yo Llevo Más De Treinta Y Pico Años Siguiendo Jesús Llegué A Los Veinte Años Y Usted Cree Que Yo Me Aburro No Es Que Aquí Vemos Todos Los Días Su Gloria Y Vamos De Poder En Poder Am Cómo Nos Vamos A Cansar Si Él Nos Ha Cambiado La Vida A Cuánto Jesucristo Le Dio La Vista Porque Nosotros Estábamos Ciegos Éramos Méndigos Mendigamos La Felicidad Cierto Que Si Teníamos Que Comprar Una Noche De Felicidad Y Eso Era Un Rato Porque La Caseta La Cerraban A Medianoche Para Afuera Y Hasta Ahí Llegaba El Gozo Y Muchas A veces Salíamos Partidos Chorreando Sangre O Salíamos Huyendo Pero Eso Era Con Plata Era Un Rato Y Al Otro Día Tremendo Olor De Cabeza Con Un Guayabo Muy Grande Mírenos El Rostro Que Tenemos Yo Siempre Lo Digo Yo Estoy Caminando En 56 Años Aunque No Me Lo Creen 56 Años Hermanos Y Estoy Como Un Kiki Mire Y Yo No Me Pinto El Pelo Porque Hay gente Que Se Pinta El Pelo Eso Es Engañarse A Que Jesucristo Se Lo Pinta Amén Vea No Tenemos Que Echarnos Pintura Y No El Espíritu Santo Nos Hermosea El Espíritu Santo Nos Rejuvenece Con Su Gloria Amén No Solamente Eso Sino Que Nos Guarda Amén Nos Protege Bendice Nuestros Hogares Nuestras Familias Yo Me Siento Dichoso Estar En Los Caminos Del Señor Y No Sé Cuántos Conmigo En Esta Noche Vean Hay Gente Que Tiene Dinero Pero No Tiene Salud Y Nosotros Tenemos Salud Y Tenemos A Cristo Y El Que Tiene Jesucristo Lo Tiene Todo Todo Está Completo En El Señor Una Alabanza Al Señor Jesús Su Gloria Es Que El Que Ve La Gloria De Jesús Para Donde Va A Coger No Hay Un Lugar Más Hermoso Que La Presencia Del Señor No Hay Lugar Más Seguro Que La Presencia Del Señor Aleluya Así Que En Esta Noche El Consejo De Dios Es Que Si Tú Queres Verás La Gloria De Dios No Importa Cómo Estés Cómo Estás No Importa Su Estrato Social No Importa Que No Tengas Nada En Tus Bolsillos Dios Es Misericordioso Amén Él Le Da Valor A Lo Que No Tiene Valor Y Ponen Al Testima Al Que No Tiene Gloria Al Señor Jesús Así Que Nos Sentimos Honrados Nos Sentimos Felices En La Presencia Del Señor Pero Hay Que Querer Porque El Que Querer Verá La Gloria De Él Para Terminar Jesús Se Le Acercó A Un Paralítico Dice La Biblia Que Tenía 38 Años De Estar Ahí Postrado Esperando El Favor De Alguien Que Lo Llevara A Un Estanque Porque Un Ángel Que Descendía De Tiempo En Tiempo Y Movía Las Aguas Y El Primero Que Se Metía Al Estanque Quedaba Quedaba Sano Así Que Esa Era Su Condición No Podía Y Había Una Multitud De Enfermo De Toda Clase De Enfermedades Y Jesús Se Le Acercó A Ese Hombre Y Le Dijo Quiere Ser Sano Él No Entendía Él Digo Cómo Seré Sano Mientras Quiero Llegar Al Estanque Otro Llegan Primero Que Yo Pero El Señor Le Dice Quiere Ser Sano Parece Que Aquel Hombre Tullido Paralítico Como Que Pudo Comprender Y El Señor Le Da Una Orden Le Dijo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Nunca Había Caminado Pero Este Hombre Creyó A La Palabra De Jesús Este Hombre Por Lo Menos Lo Intentó Y Cuando Hizo El Intento De Pararse Se Le Enderezaron Los Tobillos Y Sus Rodillas Y Quedó De Pie Porque Aquí No Habla Cualquiera Aquí Tenemos La Palabra Profética Y Segura La Palabra Más Poderosa Que Existe La Palabra De Dios Escuche Y Una Vez Llegué Un Pueblo Yo Tengo Muchas Experiencias Seguro Que Usted También Cada Quien Tiene Las De Él Yo Tengo Las Mías Yo He Visto La Gloria De Jesús Por Lo Menos Te Voy A Contar Este Y Si Hay Tiempo Mañana Mañana Le Otro Yo Llegué Un Pueblo Donde Vi Un Niño Que Nació Paralítico Nunca Había Caminado Desde El Vientre De La Madre Nació Paralítico Aparte De Esto Tenía Un Soplo En Su Corazón Se Ponía Morado Se Ponía Verde Sus Uñas Sus Labios Lo Llevaron Al Corazoncito Toñero En Barranquilla Los Médicos Se Sintieron Impotentes Dijeron No Realmente Esto Es Un Caso Que Se Sale Nuestras Manos Hay Que Llevarlo A Bogotá Una Familia Muy Pobre Ellos Vinieron Al Culto Un Sábado Por La Noche Me Comentaron El Caso Y La Situación Y Yo Les Dije Así Como Esta Noche Si Ustedes Creen A La Palabra De Jesucristo Dios Puede Hacer Una Obra Poderosa No Solamente En El Niño Si No En Ustedes El Niño Tenía Ocho Años Cuando Es Hermanos Oré Por El Niño Esa Noche Sucedió Algo Cuando Estoy Orando Por El Niño La Mamá Cae Privada Se Desploma Como Un Gajo De Guineo Y Toto En El Suelo O Yo Había Unos Espíritus En Ella Atormentando Los Echamos Afuera En El Nombre De Jesús Yo Hermano Pasó Algo Esa Noche Cuando Yo Estuyo Entretenido Con La Mamá Reprendiendo Los Espíritus El Niño Que Nunca Había Caminado Se Levantó Del Suelo Porque Ella Lo Tenía En Sus Brazos Se Levantó Y Corrió A Buscar Al Padre Que Estaba Allá A La Metad Salón Caminando Yo Hermano Cuando Yo Veo Esto Yo Dije Listo Ya La Obra De Dios Está Hecha El Niño Continuó Paralítico Y Como A Los Dos Meses El Niño Se Soltó Se Paró A la Orilla De La Cama Y Se Levantó El Que Nunca Siempre Lo Tenían Desnudo Porque Sus Pantalones Los Acababa O Yo Andaba De Arrastro Él Se Arrastra En Sus Nalguitas Mire Y Sabe Que Ese Día Esa Tarde Se Levantó Martín Elías Martínez Se Levantó Y Empezó A Caminar Y Hoy Está En Bogotá Tiene Veinticinco Años Caminando Jesucristo Lo Levantó Los Médicos No Lo Entienden Que Pasó Que Sucedió Aleluya Aleluya ¿Qué pasó Con Martín Sabe Que Sucedió Su mamá Lo llevó Nuevamente A Barranquilla Pero ya No lo llevó Cargado Ya lo llevó Caminando Los Médicos Pero este No es El chico Él es Y le hicieron Nuevamente Muestras Del corazón Y ya No tenía El soplo En el corazón Y ahora Está Caminando Y ya No está El soplo ¿Qué pasó? Que el Poder Del Espíritu Santo Sopló Secó El soplo Que tenía En su corazón Y lo levantó Y hoy Corre Por las Calles Aleluya Hoy Brinca Hoy es Su nombre Ya Y él Testifica Con sus Familias Que Jesucristo Lo levantó Es que Este Cristo Que tiene Esta iglesia No le queda Nada Grande Él es Todo Poderoso Así que Yo le invito A todos Que se Coloquen En sus Pies Y quiero Orar En esta Noche Amigo Mijo No sabemos Que tiempo Le resta A usted En este Mundo Pero yo Quiero Invitarle En esta Noche Que Jesucristo Ha dado Oportunidades Yo era La oveja Negra En mi Hogar Y mira Donde está La oveja Negra Un ministro El evangelio Porque Dios Todo lo Puede Así que Yo le invito Esta noche Amiga Amigo Ven Hay gente Que está Enredada En la droga En el alcohol En muchas Cosas Que el pecado Enreda El pecado Son lazos Que atan A las almas Pero el evangelio Rompe toda Cadena Suelta Toda atadura Y en esta noche Yo le invito Que venga Le haga un reto Ven Porque voy a orar Por usted En esta noche Usted está Enfermo Está Enferma Has gastado Tu dinero Y vas mal Quiero decirle Que esta noche Hay una salida Jesús Está aquí Recuerde Que la gloria De Él Solamente La ven Los que creen Si aquí Hay algún Hermano Alguna hermana Que también Viene enferma Viene enfermo Hace rato O viene Con dificultades No sabe Que hacer En su hogar Con su esposo Con su hijo Con ese problema Que se yo No tienes nada Que decirnos A nosotros Dios lo sabe Todo Solamente Usted viene Y pone su confianza En Él Y Él Hará En esta hora Así que Todos los que Tuvieron necesidad Y creyeron En Jesús Vieron su gloria Amén La Biblia Dice que Había una mujer Que tenía 12 años De tener Un flujo De sangre Había gastado Todo lo que tenía Donde los médicos Y le iba mal Pero ella Se dijo Un día Si tan solamente Yo tocaré El bordo De su mando Se ve sana Eso es lo que Se necesita Esta noche Gente Que se acerque A Dios Creyendo Porque Él Para el que cree Todo le es posible Porque el que Se acerca a Dios Debe de creer Que le hay Porque Él Es galardonador De los que le buscan Así que aquí No es una reunión Común y corriente No Aquí estamos hablando Del Todopoderoso Del que hizo Las fuentes De las aguas El que creó Los cielos El que creó El sol La luna El que todo Lo puede En esta noche Amén